El hombre cree en las cosas de Dios, se mete en cosas que no debe, el joven anda en cosas que no debe. Hermanos, seamos responsables de nuestros actos y no le echemos la culpa a Dios, porque muchas veces es nuestra responsabilidad quien no la debe. Dios nos ha dejado marmar y si nos seguimos, le aseguro que las cosas le van a empezar a salir bien. Usted dice, es que no me sale el joven, ¿quién no sabe que meterse con otros jóvenes que andan en otro tipo de actividades le va a ir mal? ¿Quién no sabe eso? Usted lo ve que andan ahí con carros, usted lo ve que andan ahí con dinero. Y eso quisieran tener los demás jóvenes, no. Usted sabe que meterse con ellos o con ciertos tipos de señoritas los va a llevar a algo malo. Un amigo que le dice en el chancay, dijo, le pidió a otro amigo que andaba en manos pasos, que le diera raya a Santa Fe. Le dieron subir y con música de esas de raya. Y dijo, ay, mi chico, me quiero subir y ya se subió, ¿verdad? Y él sabía que ya no andaba en manos pasos. Él sabía. Cuando más adelante lo para la policía. El que iba manejando salió corriendo. Le tengo que meterlo solo. Vamos a ver, le digo, vamos a abrir el carro. Y adivinen que encontraron droga, paquetes de cocaína. Ah, y la policía, ¿qué dijo? Entonces, es mío, dijo. Esa, no, no, ya te va a creer la policía. Allá te va a ir a echar dos, tres años a Bartolino. Mientras averiguan que no viste vos, que no eras tú. Así te metes en problemas, hombre. Así. Y el sacano de acá es el marion. No, no. Y no fue él. Y el otro, no, no. No te conviene. Los jóvenes, préstame el celular. No lo presta a cualquiera. Préstamelo. No voy a hacer una llamada. Ah, fíjame, dale. Ah, te vengo. Gracias. Vean los días. aló, aquí vive fulano, sí es suyo este número, sí ah, usted aquí vive, sí queda detenido por extorsión y yo, ¿por qué? porque de ahí le hablamos extorsionando ah, aquí se lo llevan enchuchado, mientras ha venido ya se pasó otros tres años así de fácil se lo estoy advirtiendo ya así que después de los hermanos ya por lo menos está por aquí las señoritas las señoritas también hermana, no le haga caso a cualquier pelea que le diga un besito y yo le subo a la ceja y le haga mamacita la paga ay, no me cuento no le haga caso a cualquiera alguien quiere probar a un hombre pídale anillo casar me quiero lo voy a pensar es vacío porque nadie quiere responsabilidad solo tiene su cuerpo usted quiere saber su nombre pídale anillo que firme un papel un contrato que diga mire aquí 50 y 50 papá el día de mañana ve para afuera se va con la otra y usted como que sin nada con 13 fotos está bueno andate con la que querrás pero aquí dice que me debes 50 y 50 que había hermana piense porque Dios creó el matrimonio sea responsable le voy a dejar una fórmula hoy y esta fórmula dice evento más respuesta igual resultado repítalo conmigo porque nadie va a quedar evento más respuesta igual resultado usted tiene un evento dar una respuesta va a tener un resultado le voy a poner un ejemplo el novio le dice a la novia amor me querés ay si yo te amo de verdad me querés si dame la prueba de amor pero como aquí viene la respuesta usted tiene que decir si o decir no ahí va a ir o si o no así dice la Biblia que tu si sea si y que tu no sea y entonces le dice si o no si o no si o no si o no apurate pues mamaita a decidirte ah ah si resultado chingopa de nueve meses cuando la Biblia dice que te tenés que esperar y casarte y cuando te has casado tengas relaciones con tu pareja regresemos al evento me querés si dame la prueba de amor respuesta si o no no el resultado lo más probable nos vamos a casar y vamos a tener reacciones sexuales hasta después más probable es que tengan un matrimonio estable y durar y durar y le eche la culpa a Dios el responsable por sus propios sacos cada vez que diga si o no usted como anda hoy como cristiano es frío o es caliente como anda usted caminando en el cristianismo o es frío así dice la Biblia o eres frío o eres caliente porque el tibio que dice Apocalipsis lo vomitaré de mi boca no sirve al medio que ese no sirve al tibio ese no sirve o andan las cosas de Dios o andan ¿cómo anda usted? ¿cómo anda usted? o eres frío o eres caliente es caliente mire cuando alguien le diga es más o menos regular es no sirve a mis hijas yo le digo hija ¿cómo te fue el examen? ah más o menos papá mal lo regular lo mediocre si usted lo busca en un diccionario dice algo de poco mérito tirándole a los malos eso es mediocre eso es regular eso es más o menos eso es pasándola mal hasta mal es el otro mal porque eso no sirve y usted como anda ay más o menos tan mal ¿cómo anda usted? queremos ¿cómo es como padre de familia usted? ¿es bueno o es malo? le va a ellos o es como padre de familia y yo soy más o menos mal por eso y ya hicieron la limpieza ya trapearon ya parriaron ¿cómo les quedó? ahí más o menos vaya a ver porque van los hijos lo dejo porque van los hijos ¿o es bien o no? no hemos acostumbrado a ser mediocres relinches relinches ¿y usted como es como padre de familia? bueno o malo hay más o menos no sirve ¿y usted como es como hijo? con su padre hay más o menos no malo ahí dice que está mal y no hemos acostumbrado a eso yo le pregunto a usted ¿las leyes son malas o son buenas? depende ¿verdad? si estuviéramos en la la silla pudieran hablar en la asamblea legislativa y dirán ¡no! las leyes son buenas los que son malos son los que ahí trabajan los diputados eso le dicen o sea vamos a a comer a la pupucería de la niña conmita ¿a dónde van a comer? allá la pupucería de la niña conmita ahí lo vayan ¿y por qué? porque el tomate sale podrido la salsa y tomate ellas echan los buenos con los malos y si los tomates hablara le dirían ¡no! nosotros somos buenos tomates lo que pasa es que la señora es la que echa los podridos vamos a ir ¿a dónde estudiamos? hay estudios en la escuela nacional del Perú donde nacen mulling han dicho que la flor del mozote el mundo muy bien le voy a preguntar a estos jóvenes tres siglos los patios después del turco y si a esa escuela no vayan ahí no sirve no sirve y por qué no sirve si los pupitres hablan le dirán ¡no! si nosotras en la escuela sí es buena si sirven los libros si sirven lo que no sirven son los maestros que no le han enseñado ese bicho nada por eso es que no maca y ahora le pregunto yo a usted ¿el evangelio sí sirve? ¿el evangelio sirve? entonces ¿por qué no nos pongo? ¿a dónde vas? ¿vamos a la iglesia? ¿a dónde vamos? ¿al taber? ¡ay! ahí no vayas ahí no sirve ¡ah! no sirve si es así es hablar no si aquí sí sirve el evangelio es bueno lo que no sirve son los hermanos que ahí van que no han cambiado que son mal hablados que son egoístas chandrosos ¿verdad que sí? las cosas sí son de lo que para el que depende pues seamos responsables el evangelio el evangelio sí sirve porque Dios sí sirve y es bueno y misericordioso para todo aquel aquel apelante claro que sí no me digas no me digas ay no sirve cuántas personas no han salido de la esclavitud no han salido de la policía no han salido de la prostitución no han salido hombres han cambiado su vida en el penal recibiendo a Cristo allá adentro gente que sí ha cambiado de hombres y usted ¿cómo anda? mal sí podemos también 19 años y el tiempo que estemos maduros ay no vino el pastor que oye ya tomó la iglesia bueno y usted también ha venido a ver a escuchar palabras de Dios o a ver a un hombre que tarde o temprano nos puede detrás ay yo me quería tomar una puta por un el para ir a la central ay yo me quería ay ella ¿dónde está tu madurez espiritual? yo sé que no me querían ver yo sé ni yo tampoco usted pero hay que o no hacer pues el que no es como que viviste como que iba a ir a ver pero ya estamos aquí y a mi mi hermano David usted tiene que someterse a la autoridad ¿no? ¿cómo está? entonces vivimos en un que es orden poco en orden su vida hermano un hombre un hombre me dijo a mi bueno yo me aburro de verlo todos los días en la iglesia se llama Florentino todos los días todos los días reconoce ofrendas todos los días ya me aburro verlo yo le digo usted no se aburra de venir a la iglesia no ven me dijo cómo va a morir gigante todos los días a la cantina allá me iba a echarme bien bolos estaba conectiado ven tirado de la calle a ellos me había hecho por delante y por detrás ahí todos los días iba a ir cómo no voy a estar agradecido con mi Cristo si él me liberó de ese alcoholismo y ahora sirvo en la casa de Dios todos los días de mi vida ah pues siga viniendo y le disculpe siga sirviendo y siga recogiendo por él ahí está ahí está ahí está y usted ¿qué no quiere la iglesia? tenemos que saber tenemos que salir de la ignorancia del desorden y por último la negligencia y eso ¿qué es? hacer las cosas usted algo tiene que saber hacer ay yo no voy a hacer nada yo no voy a barrer el ruedo pues parte la iglesia parte de la peruana bien yo solo trapear puedo como que trapeé pero trapeé bien querido el hombre como este hermano y el otro como que yo pupusas las tortillas puedo hacer entonces que sean las mejores pupusas que la gente en el cuarto mismo ah todos podemos hacer hay que ser negligentes hacer las cosas bien pues porque si usted no las está haciendo bien esto es otro movimiento has visto hombre solícito lo leímos hoy proverbio 22 29 hoy lo leímos con los pastores has visto hombre solícito en su trabajo delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición cuando creemos usted puede pensar hace 10 años el pastore iba del viaje y quería ir acá con unos pastores a un convivio a una a un reunión de pastores pero en los ángeles california trabajaba en el aeropuerto lo atendía bien siempre le ayudaba siempre le daba un ascenso siempre le tenía todo listo lo conocí ahí por ejemplo llegué al tabernacle porque ahí lo conocí dándole un buen servicio le digo señor puedo ir pues ya yo me pago todo me regalaban boletos para ir entonces puedo ir y me puedo quedar donde mi hermana no necesito pagar vas dejate vamos ahí es donde nos hicimos amigos y por eso que termine pero como siendo las cosas bien has visto hombre solícito en su trabajo mire delante de los reyes va a estar delante de la gente importante va a estar delante no de lo que baja condición usted es perezoso en su trabajo al jefe ni querer ni lo quiere anda y a mami a jugarnos anda y a mami a Ricardo quédese solo tarde mire si voy a echar a él mi padre era pero el que mire es así mire hoy presentamos al pastor de San Vicente es muchachito desde que estaba joven desde que tenía 18 años estaba el pastor que ahora está en la presencia del señor y hay muchachito están amables que mi esposa hoy cuando recibimos la llamada y le pregunté mire si usted quién es y como no están amables mire es metido estamos haciéndolo el estado y él estaba ahí metido es mi hija y mire mañana va a tener que afirmar en el culto de las nueve en la iglesia central un compromiso de que a él es responsable de esa iglesia véanlo mañana si puede a la hora de los años ahí va a estar pero como él era solicito en su trabajo hacía las cosas bien y estuvo bien me ordenaron bien porque ya había aprendido de parte del pastor este muchacho buenísimo delante de los reyes de esta le cayó bien al pastor cuando habló con él cuando le mire que quiere necesitar que sea servicial con el servicio puede llegar muy bien mis hermanos que hemos aprendido en todo esto que hemos estado hablando aquí tres cosas usted quiere cambiar fluido acérquese a Dios como José Manuel y él se acercará a usted deje de ser de doble ánimo limpia su corazón dijo Santiago y como lo voy a hacer pues haciendo estas tres cosas y cuáles son el conocimiento debo de conocer la linda la ignorancia saber a quien pedirle poner mi vida en orden no vivir en un desorden y accionar hacer las cosas bien o sea negligen la negligencia no es eso diligencia diligencia la negligencia es la ronda la negligencia no ser negligencia diligencia hacer las cosas bien hechas y por lo menos le dicen mirá ya te vas a quedar y vas a parquear los carros parquear los bien mirá te vas a quedar aquí y le vas a dar la bienvenida a todo el que entre por esa puerta me lo pone calma ¿verdad? mi saludo haga las cosas bien usted hace las cosas que dice la biblia le va a ir bien ¿cuánto quieren que le vaya bien? bien leen de Dios dicen que tiene pensamiento de bien y nada más para usted no es para mí quieren que te vaya bien en la vida cumple su palabra métete adquiere conocimiento léela ven congrégate tienen que memorizarte para que te vaya bien en la vida ¿saben que tienes que hacer? que no te aparte dice en este libro ni de día ni de noche no te apartarás así que no que vas a hacer conforme a todo lo que aquí está escrito para que te vaya mal dice no para que te vaya bien cuando todos los días de tu vida hagas control que entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo les saldrá bien ¿por qué no me salen bien las cosas? no sé si estás honrando a tu papá si estás honrando a tu mamá no sé si estás tratando bien a tu esposa haz lo que dice la Biblia y las cosas te van a empezar a cambiar es mi deseo en esta tarde que usted sea una persona espiritualmente madura que cualquier cosita que pase no lo mueva por el contrario diga yo soy un cristiano maduro y esas pequeñezes no me van a mover de la roca que es Cristo Jesús Señor nuestro vamos a ver padre te agradecemos por esta tarde gracias Señor por permitirme llegar hasta este lugar por exponer tu palabra en mi deseo Señor que cada uno de mis hermanos haya aprendido Señor algo de lo que tú tenías para ello y que esa semilla tiene en su corazón y que pueda ser una iglesia pujante madura espiritualmente que nada ni nadie nos puede mover si cree desde ya te agradecemos por este tiempo gracias gracias